Acabamos de salir de la reunión con el ministro de Gobierno, como también con el ministro Ariel Lunas, en donde, bueno, de lo que nosotros ya veníamos peticionando sobre el tema del bono, nos dicen los ministros que el gobernador está viajando, está en Buenos Aires, que va a regresar y nos pide una reunión del gobernador para el día 15, en donde será el mismo gobernador quien, después de tener la proyección, de la quincena, digamos, de la comparticipación, que va a tener ya la proyección a esa fecha, del 14, 15, bueno, ahí nos sentaremos con el gobernador para, digamos, en el caso de que sea positivo, que es lo que esperamos, por supuesto, darnos el porcentaje de lo que sería este paliativo, bono. O sea que no está descartado, digamos, la posibilidad de que se lo pueda otorgar. No, no, de ninguna manera, creo que estamos muy esperanzados, creo que el bono paliativo va a ser un hecho y que lo va a anunciar justamente el gobernador cuando regrese a Buenos Aires, cuando tenga los números de la proyección justamente de la comparticipación. ¿Sería un bono y no un porcentaje de incremento de sueldo en cuanto a la inflación? Bueno, también estábamos hablando de ver la realidad de que podamos empezar a trabajar también con la cláusula gatillo, que sería una realidad para lo que viene del 2022, que esperamos que así lo podamos llevar adelante y que, bueno, eso también seguramente se va a definir en la reunión que tengamos el día 15 con el gobernador.